El matrimonio de Demetoldemir y August Jankos ha llegado a su fin. Choque en Jinagyurek de Taiye. La felicidad de Demetoldemir y August Jankos, que se sentaron en la mesa nupcial con una magnífica ceremonia en agosto del 2022. ¿Duró poco? Quedó clara la fecha de divorcio de la pareja, que tomó la decisión en ocho meses. Sorprendentes denuncias han salido a la luz sobre la pareja. Que se divorciara con la demanda que se presentara en los juzgados de Adalar. El detalle de Jinagyurek sorprendió. A todos, aquí están los eventos recientes en el frente de Demetoldemir y August Jankos. La felicidad de la actriz Demetoldemir y el cantante August Jankos, que trajeron su larga relación a la mesa de bodas el año pasado duró poco. La pareja, que tuvo una crisis en el octavo mes de su matrimonio, anunció que había decidido divorciarse, haciendo un comunicado conjunto en las últimas semanas. Quedaron claros los detalles del divorcio de la pareja, que no se exigió nada el uno al otro. La pareja, que se separara por un acuerdo, se divorciara el lunes 8 de mayo, a las 10 horas, en los juzgados de Adalar. La pareja negó rotundamente la acusación de traición. Al hacer una declaración conjunta en sus cuentas de Instagram, Demetoldemir y August Jankos dijeron, Es cierto que hemos decidido terminar nuestro matrimonio, ya que no hemos podido llevar a cabo nuestro matrimonio, por un tiempo. Sabemos que esta decisión que tomamos en el marco del respeto y entendimiento mutuo, también afectará a nuestras familias y mayores. Llevaremos a cabo este proceso de la manera más sensible, sin trastornarlos, ni descastarlos. Estamos haciendo todo lo posible para dar lo mejor de nosotros. Le solicitamos amablemente a ustedes, nuestros miembros de la prensa, que aborden este proceso con la misma sensibilidad. Había usado las palabras.